¡Hola! Me han consultado sobre cómo se juega el TCG de Pokémon y preparé un curso para ello. Este vídeo explica datos básicos del juego y tipos de cartas. Datos básicos. En 1996 salió el TCG en Japón con Media Factory. En 1998 Wizards of the Coast tomó las riendas del juego y lo trabaja América. Y en el 2003 The Pokémon Company tomó las riendas del TCG, cortando la relación con Wizards of the Coast. Se juega con 60 cartas. Seis premios que son cartas que salen del deck y al tomarlas todas se gana. Eso sí, hay más formas de ganar. Cuatro copias de una carta. Cuatro Pokémon del mismo nombre. Mejor dicho, se pueden tener cuatro Bulbasaur diferentes, pero solamente cuatro copias. Pueden ser dos Bulbasaur de uno y dos Bulbasaur de otro, por ejemplo. También cuatro copias de otro tipo de cartas que veremos más adelante. Menos las energías básicas, de las cuales se puede usar cualquier número. Y otras cartas que solo permiten una copia. Tipos de carta. Pokémon. Son la base del juego y todo deck debe llevar al menos uno. Hay 11 tipos diferentes. El tipo Hada ha sido descontinuado hace poco. En la esquina superior derecha tenemos el HP y el tipo del Pokémon. En el centro tenemos los ataques, cuánta energía se ocupa para ellos y el daño que hacen. En el caso de que hagan daño y no sean otro tipo de efectos diferentes que no sean daño, sino para buscar cartas y cosas así. Abajo tenemos la habilidad del Pokémon, con la cual recibe doble daño. Y la fortaleza del Pokémon, que rebaja un poco del daño y su costa de retirada, que cuando está activo sirve para poner otro en juego. Algunos Pokémon son básicos, por lo cual no evolucionan. Otros si evolucionan. Los que evolucionan están marcados por Stage 1, Stage 2 y en algunos casos Stage 3. Y pueden evolucionar una vez por turno. Mientras no sea el primer turno del juego, o el turno en que entró el Pokémon al juego. Los Pokémon en esta imagen son de un solo premio. Eso significa que al derrotarlos se obtiene solamente un premio. También hay varios tipos de Pokémon especiales, como los EX, los GX y los V. Estos Pokémon pueden ser básicos en algunos casos evolucionan. Y tienen mejores habilidades, ataque y HP que los Pokémon de un solo premio. Sin embargo, si son derrotados, se obtienen dos premios, o hasta tres premios, en el caso de los Tag Team GX. Jugando competitivamente, son mucho más comunes que los Pokémon de un solo premio. Siempre en la misma carta va a venir un cuadro que nos va a explicar cuántos premios recibimos en el caso de que sea solamente más de uno, dos o incluso tres. Hay Pokémon con habilidades. Estas pueden ser al entrar al campo, como la Tapulele GX que busca una carta. Otras como la de Greninja, una vez por turno. Y también hay algunas como las de Garbodor, que es estática. Hay más tipos de habilidades, y uno usualmente busca las que sirvan en la sinergia que tenga el deck. Otro tipo de carta que tenemos son los Trainer. Que son cartas que no son ni Pokémon ni energías. El primer tipo son los Items. Los Items son cartas Trainer, de las cuales se puede jugar cualquier cantidad oportuno. Tienen efectos sencillos en su mayoría, pero son muy necesarias. Por ejemplo, Switch para cambiar gratis al Pokémon activo. Enhanced Hammer para quitarle una energía especial a un Pokémon. Y Computer Search, de la cual solo se puede tener una copia en el deck, para buscar cualquier carta en el deck, botando dos cartas de la mano como coste adicional. Otro tipo de Trainer son los Supporters. Que usualmente tienen personajes de los juegos como ilustración. Estas son cartas Trainer que tienen efectos más fuertes que los de los Items. Pero solo se puede jugar un Supporter por turno. Cynthia, por ejemplo, nos permite tener una mano nueva. Tanto Green's Exploration como Teammates, nos permite buscar cartas del deck al cumplir los requisitos que tiene cada carta. Y Koga Strap, envenena y confunde al Pokémon enemigo. Estas cartas son indispensables en todos los decks, y se eligen según la estrategia del deck. Stadium son cartas Trainer que se quedan en el campo. Y tienen efectos globales que afectan el juego. Si había uno y entra otro, el primero se destruye. Hay una gran variedad y uno elige el que se adapta a la estrategia del deck. Ya sea para favorecer los Pokémon que tienen en el deck, o para afectar los del oponente. Por último, en Trainer tenemos Pokémon Tools, que son accesorios que se le equipan a los Pokémon propios, y tienen una variedad de efectos beneficiosos. Cada Pokémon solo puede tener un Pokémon Tool equipado. Ahora las energías. Las energías son vitales en el deck, ya que así pagamos los ataques del Pokémon y su coste de retirada. Podemos tener cualquier cantidad de energías básicas en el deck, y solo 4 copias de las energías especiales. Solo se puede bajar una energía por turno, a menos de que otra carta permita más. Las energías especiales son muy importantes, ya que nos dan efectos que las básicas no. Como la Double Colorless Energy que nos da dos energías en una, la Priest Energy que nos da todos los colores, y la Speed Electric Energy que al ser equipada a un Pokémon eléctrico, además de dar energía, permite robar dos cartas una vez. Esto fue todo en este capítulo. En el siguiente, les contaré los formatos del juego, tanto en persona y en línea, y cómo se juega. Hasta entonces.